El final de la derecha de la aplicación se va a un bucefano muy particular, diferente, hacia esto, la bicicleta, ¿no? Entonces veo que el bucefano se ha tirado, se ha tirado un punto por atrás. Y yo he hecho, no sé con este color, ¿no? Yo creo que está en balance, como ya hemos mencionado.